Sí, desde el día martes empezó el debate de la ley del trato preferente para las personas con discapacidad. No ayer por la mañana, hemos aprobado en su estación en grande, hemos recibido varias audiencias públicas a todas las autoridades sociales que representan a personas de discapacidad. Hemos escuchado observaciones, uno de los reclamos que hemos recibido es de que los acuerdos que se han llegado con el gobierno, acuerdos en documento, además se ha consensuado un anteproyecto de ley, que estos acuerdos sean respetados del proyecto de ley. La verificación que hemos hecho hasta este momento, estos acuerdos están siendo respetados del proyecto de ley, hay algunas modificaciones por cuestiones de técnicas legislativas, por cuestiones de interpretación jurídica y está siendo socializada en la Comisión de Derechos Humanos. Estamos convocando a los representantes de las personas de discapacidad que están movilizadas, que están en Carretera Oruro, para que esta tarde, a las 12 de la tarde, puedan estar presentes en la audiencia pública en la Comisión de Derechos Humanos, escucharlas también, porque una de esas preocupaciones que hemos escuchado del diputado Estívares es de que esos acuerdos que se han llegado con el gobierno no se estarían respetando en el proyecto de ley. Son cuatro capítulos importantes, lo primero es el objetivo, las finalidades, las definiciones de los conceptos que se va a utilizar, desarrollo realmente amplio, con respecto a los derechos que tienen estas personas con discapacidad, cuáles son las políticas económicas, sociales que se establece en este proyecto de ley. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!